La decisión de la Cámara Primera de lo Penal de brindar medidas sustitutivas a la detención al empresario José Adán Salazar Umaña y otras personas ha sorprendido a la Fiscalía, porque estas pueden generar impunidad abriendo la posibilidad a una fuga, señaló el jefe de la unidad de investigaciones. Hemos hablado en el pasado de casos como el del señor Enrique Reis, donde fue favorecido con medidas sustitutivas y a pesar, como lo ordenó en este caso la Cámara, entregar el pasaporte, eso no ha sido un motivo como para que estas personas puedan huir de la justicia. Significa entonces que nosotros nos desprendemos de cualquier tipo de responsabilidad que pueda existir a posteriori de no presentarse a estas personas a enfrentar el juicio respectivo. Este caso está contra nueve personas, cinco de las cuales están ausentes. ¿Qué les ha posibilitado esa ausencia o fuga del proceso? La capacidad económica con la que tienen. Según Cortés, la Cámara no tomó en cuenta una serie de documentación que la Fiscalía tardó años en recolectar. Entre estas, los depósitos de dinero que hizo Jesús Sanabria entre 2012 y 2013, condenado por narcotráfico a las cuentas de Salazar Umaña. Me sorprende que no se hayan tomado la molestia de revisar de forma completa toda la evidencia que fue presentada. En este caso, no pueden presentar ningún recurso contra la resolución de la Cámara, expresó el fiscal de la Unidad de Investigaciones. Lo resuelto no amerita ningún tipo de recurso, en eso estamos claros y conscientes. Además, cuestionan la fianza solicitada por ser muy baja. Ustedes saben el poder económico que ellos ostentan y que 200 mil dólares para ellos no significa como algo imposible de obtener. El jefe fiscal dijo que no se descarta iniciar investigación contra los magistrados que otorgan este tipo de medidas sustitutivas. La Cámara Primera de lo Penal es la misma que otorgó la libertad condicional para nueve procesados en el caso de estape a la corrupción, donde el principal implicado es el expresidente Antonio Saca. Giovanni Rojas, Meganoticias 19. La Cámara Primera de la Cámara 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 de la Cámara